fuerte el asunto mire cómo se ha puesto de modo Ricardo Monreal sigue siendo este arroz en el frijol o este frijol en el arroz o este tope en la autopista no última hora la reforma electoral de AMLO será desechada asegura Ricardo Monreal el próximo coordinador de los diputados de Morena anunció que la reforma electoral no será discutida en los últimos días de la legislatura por lo que será desechada la presidente electa considera que requiere una mayor reflexión la reforma electoral no quiere decir que no se vaya a hacer pero estamos esperando un mejor momento aseguró Ricardo Monreal no es para menos la reforma electoral del presidente fue diseñada pensando que perderían el congreso o en el peor de los casos la elección o sea imagínate nada más bueno a ver creo que todos sabemos que no iba no se iba a perder esta elección se iba a ganar por supuesto incluso creo que no tenían previsto tantas tanta votación que es distinto es distinto pero pues Ricardo Monreal tiene toda una semana toda una semana completita yo diría no no más bien comportándose raro sí como como la mosca en el caldo yo creo que se sería un mejor adjetivo para para este señor que mira se puso ya del lado de Ken Salazar en la semana el lunes sí sí el lunes salió a defenderlo y ahora sale con que no pues no se va a llevar a cabo esta reforma electoral que dígate esta reforma electoral como le hubiera servido a la oposición eh como le hubiera servido a la oposición pero la oposición necia absurda con poco análisis y con un cerebro tan pequeño dijeron ah como es una reforma de AMLO no entonces no la quiero no la quiero pero amigo ya la leíste es que hace cuenta que si tú pierdes creo que puede salir un poquito beneficiado en las cámaras no 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 es de AMLO yo no quiero lo que venga de AMLO de ese dictador eh castrochavista autoritario ¿verdad? pues bueno las cosas no le salieron como creían ellos ellos sí pensaban que iban a ganar no ganaron absolutamente nada y mira con esta reforma que al presidente les dijo tengan esta reforma garanticemos ah bueno vamos a jugar con sus reglas pues bueno pues jugamos con sus reglas les ganamos con sus reglas y ahora resulta que ya no las quieren ajá no las quieren entonces y luego hay otra hermano que presentó como su segundo al mando su suplente también es un innombrable ¿no? Ricardo Monreal sí Alejandro Rojas Díaz Durán era llegó a ser senador cuando este señor se fue a la campaña interna se fungió como senador no 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 pero recientemente ahora con el gobierno de Claudia creo que a los hang alguien de los hang no o vi mala nota de pero Ricardo Monreal sí no pero es que su suplente es ese señor Alejandro Rojas Díaz Durán en esta nueva administración eh no 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 en esta nueva en la que viene con Claudia ah con como diputado sí como diputado sí cierto tienes razón sí es uno de del grupo de los hang no sé si sea de la familia pero es parte de ese de ese grupo de ese mismo grupo que no son dos tres cuatro o sea son pues es de los no pues es como la familia hang son de las personas más ricas de este país es como el es como el atlacomulco de de lo de ellos formaron parte de ese grupo de ajá del grupo de tlacomulco de es como el atlacomulco pero de su grupo político pero ahorita están en el norte en su entidad allá en mexicano en sí en baja california por ahí andan con impresentables no tuvo bastante con tener un impresentable como Alejandro Rojas que el día de hoy ya abierta abiertamente plural dice abiertamente ahora sí ya habla a favor de la oposición primero decía no no si somos de morena si somos de la 4t pero pues hay cosas que no nos agradan y luego de repente le subió le subió le subió le subió y con tal de ganarse unos aplausitos dice deja el viejo hablado en contra de amlor así en contra del en contra de la 4t y ya me identifico como oposición como oposición en este grupo plural pero mire así quedó el presidente de la república el 5 de febrero envió un paquete de 20 reformas 19 constitucionales y una reforma legal se aprobaron 18 con excepción de la electoral la presidenta electa ha considerado que requiere de una mayor análisis reflexión la reforma electoral porque tenemos que completarla bien no quiere decir que no se vaya a hacer sino vamos a esperar un mejor momento el hecho de que no se discuta en este periodo hasta el 29 de agosto quiere decir que automáticamente queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones y sobre la vocería yo dejo de cumplir mi responsabilidad constitucional como senador y como presidente de la jocopo el día último de agosto y comenzaré como este diputado electo y probable presidente de la junta de condición política por tener mayoría absoluta y ser coordinado el grupo parlamentario por elección unánime el día de hoy pues no nada más va a ser el coordinador de los diputados sino que va a ser el líder de la jocopo que es la jocopo bueno pues es prácticamente la que mueve el bar junta de coordinación política que prácticamente es la que decide al final de cuentas que es como una comisión chiquitita dentro de esos 500 es un grupo pequeño selecto obviamente digo no es como que es sectario no es electo de por votos por decisión dentro de los partidos pero son los que deciden qué es lo que se va a votar y qué es lo que no qué es lo que se guarda ahí tener mucho poder otra vez mundial pues sí claro vuelven a empoderarlo bien duro ahora fíjese quien había dado a conocer esto en la reforma electoral parte de la reforma electoral era mudar este INE al INEC este instituto nacional quien dio a conocer la estructura de cómo operaría el INEC pues es justamente Luisa alcalde que Luisa alcalde ahí en reiteradas ocasiones ha salido bien duro a defender a la 4T pero Azucena Uresti publicaba la diputada María Elena Pérez Chen presentó tres denuncias contra Luisa alcalde titular de la CEGOF ante el INE la Fiscalía Electoral y la Secretaría de la Función Pública por intromisión en proceso electoral o sea antes de que Luisa alcalde trascienda porque se dice que podría ser un aspirante fuerte para dirigir Morena la quieren meter a la cárcel sí a ver saben que dentro de la Secretaría de Gobernación Luisa alcalde los hizo trizas incluso sin meterse en temas políticos electorales en sí aún así por más que quisieron destrozar la y decir que sólo era una edecana y hacer comentarios altamente misóginos en contra de ella mientras defendían a las mujeres dicen los de la oposición Luis alcalde los terminó destrozando y imagínate siendo ahora el líder de del partido de Morena pues va a tener toda la libertad de hablar de la oposición bien a gusto y por supuesto de exhibirla en este caso la quisieron eh meter al bote o castigar de cierta manera inhabilitarla que sería básicamente lo lo que llegaría a pasar yo creo por hablar de un tema público ya dicen ah es que Luis alcalde fue la que puso a los diputados no 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 el pueblo de México fue el que eligió ella sacó mediante una fórmula que es bastante conocida y que así se utiliza como más o menos quedaría el congreso eh de la cámara de diputados y la cámara de senadores y que más o menos le atinó porque más o menos le atinó pues porque esa fue la votación que que se tuvo que se obtuvo y los distritos que se ganaron y es fácil o sea son matemáticas no sé si las conozcan en el pan yo creo que no entonces a raíz de eso amigos se le ha venido bien duro y no es no es de que Luis alcalde vaya a ser eh la dirigente nacional de de del de Morena el meollo el trasfondo real es justamente eso eh toda la información que puede dar abiertamente todo lo que puede criticar abiertamente desde el sentido legal y eh eh ahora sí que desnudar a esta proposición y ese ese esa es la realidad ese es el meollo que obviamente no quieren que se que se dé a conocer y que Luis alcalde pueda tener ahora sí como que todo este este poder mire ya el presidente incluso lo había comentado en iniciativa en reiteradas ocasiones lo he estado diciendo una y otra vez pero es para que que se tenga un INE y un tribunal confiable no como está ahora al servicio del conservadurismo esto lo daba a conocer el año pasado cuando estaba precisamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama cuando Claudio X González decía el INE no se toca ándale que esa bella época de la oposición donde el INE no se tocaba y que pues en que les duró de aquí a al dos de junio desde desde el noviembre del dos mil veintidós al al pasado dos de junio ajá pero mire ahí está verdad ya lo dice incluso por Guillermo Barba manotazo en la mesa de Claudio Sheinbaum pues así el tema amigos en el poder judicial en lo que no quieren son las reformas eso es lo que no quiere y Ricardo Monreal parece más opositor que típico característico de de todo un panista mire hasta Sandra Cuevas anda si mal si si la memoria no me fallece es el Capitolio de los Estados Unidos ajá pues anda la señora buscando apoyo respaldo búsqueda mediática como por ahí pues hasta Margarita Zavala ya la negaba decían no pues nosotros andábamos por Madrid y nos la topamos por ahí y nos pidió una foto como pan sí yo creo que que la señora quiere vuelvo a repetir respaldo y bueno fue a Estados Unidos le harían caso todavía no lo sabemos vamos a ver vamos a ver yo creo que en Estados Unidos es más fácil que le hagan caso que Calderón te voy a preguntar algo tú crees que si llega a formar su partido político crees que Ricardo Monreal se pase para allá él como tal no creo por todo el poder que va a tener ahora al ser coordinador Morena pero sí creo que es capaz de echarle a trabajar la maquinaria política que tiene Katy Monreal y a toda la banda sí, todo el monrealato ajá el punto no este hablando de la Coutemoc Santiago Tawada ya se montó al trending igual que Alessandra Rojo de la Vega que no van a permitir que el monrealato le robe precisamente la alcaldía Coutemoc no andan ahí mire yo no sé qué quieren estos pero mire lo que dice Pedro Ferriz y Hart me da tanta risa verlos llegar en estos autos tan austeros ahora hasta critican a Claudia porque andan en su carrito sí, es bastante tonto absurdo y es esta gente que se cree estudiada periodista no ha entendido todavía el significado de la frase austeridad republicana es un concepto tan simple tan fácil de entender como que a ver austeridad republicana cuando trabajas con los recursos públicos públicos nada más tienes que entender eso con tu dinero que te ganes honradamente haces lo que se te dé la gana eso no te lo vamos a discutir nadie del pueblo de México te va a discutir si tienes una casa de 2 millones si te ganaste los 2 millones los 5 millones o los 10 millones honradamente cómprate tu casa y a mí no me interesa que sea una mansión grande ahora las mansiones de Alito Moreno de dónde salieron cómo salieron por qué salieron cuánto miden cuánto cuestan el museo que tienen a poco le dio ese dinero ahí está la diferencia entre austeridad republicana y pues tener dinero de dudosa procedencia oye amigo pero me llama la atención dónde dónde consigues una mansión de 5 millones bueno lo digo como ejemplo para ir si digo no es que tenga los 5 millones pero siendo una mansión de 5 millones digo pues a lo mejor si me he hecho la bronca en el banco si la haces alejada en un lugar en pleno monte si te sale voy al banco del bienestar y un creditito de 5 melones para hacerme mi mansión ahí donde el Vic dice la vivienda ahorita no hablando de vivienda viene también este proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum bien interesante pero bueno es otro tema damitas caballeros póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de esta reforma electoral también es necesaria o no se lo vamos a agradecer muchísimo aquí en la cajita de los opiniones vamos a ver el video vamos a ver el video